Muy buenos días a esta hermosísima comunidad de líderes de doTERRA, Colombia y Ecuador y bueno de otras partes de Latinoamérica y del mundo. Un saludo súper súper especial y ya vamos con más de 50 participantes en esta hermosísima clase hoy, la cuarta clase del programa avanzando. El día de ayer tuvimos a Mirta y tuvimos a Angélica y ellos nos hablaron de la importancia de empezar a hacer esas clases, de presentar doTERRA, cómo se presenta, cómo se hace esta clase de introducción a los aceites esenciales y también nos hacían un énfasis especial en cada clase. Tú debes estar generando nuevos fechados que es lo que le va a dar continuidad a tu negocio, nuevas clases, debes estar enrolando, debes estar trabajando referidos y bueno, por supuesto, generando venta. Hoy tenemos dos invitadas especialísimas, nos acompaña una de ellas que está en Barranquilla, es nuestra queridísima líder de rango oro, Amuni, Amuni Ma'an, Amuni, como la conocemos nosotras siempre cariñosamente. Amuni querida, bienvenida, gracias por estar con nosotros y nos va a acompañar Samantha Cantero, que es una de nuestras líderes de rango diamante. Ella no está acá en Colombia, ella está en Londres, por lo tanto, la diferencia de horarios siempre es un poco complicada, pero sabemos que ella en un ratito se conecta, porque pues imagínense, allá más o menos unas 10 horas de diferencia, más o menos, y pues no es nada fácil. Más sin embargo, estas dos hermosas líderes de rango diamante y rango oro, hoy nos van a estar contando todos los tips, las ideas, las experiencias que ellas han tenido en la parte de inscribir. Creo que aprendemos a hacer clases de introducción o las clases que estén haciendo para atraer una buena comunidad de clientes, consumidores, desarrolladores de negocio, etcétera, etcétera. Pero el éxito de esas clases no se mide en todos los detalles que hicimos, que hicimos los pastelitos, que hicimos el cóctel con aceites esenciales, que le teníamos listo el guacamole. Eso es lo de menos. Lo más importante es que esa clase culmine con enrolados, que eso es lo que están buscando nuestros líderes. Y hoy hay dos expertas en estos cierres contundentes y les van a dar muchísimas, muchísimas herramientas. Así que, bienvenidas, bienvenidos. Ya llevamos 65 personas conectadas y los voy a dejar con nuestra querida líder rango oro, Amon. Adelante, precioso. Mi Pati, muchas gracias por esa introducción. Quiero comentarte que está a Sammy. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Divina. Ay, me encanta. Ah, ya tenemos aquí a Sammy. Sammy, Sammy, ¿cómo estás? ¿Cómo está el clima allá en Londres? Cuéntanos. Ya empezó el otoño, ya la cosa está fría. ¿Ya están los arbolitos verdecitos y rojitos? Sí, ya están empezando a caerse las hojitas. Ay, y los arbolitos se ponen primero rojitos, verdes y amarillitos y después se caen. Pero bueno, esa es la magia de lo que es la naturaleza. Y vuelve y sale hermosa, verde, esplendorosa. Qué lindo. Bueno, mi Sammy, bienvenida a este espacio. Hoy ustedes tienen la responsabilidad tan importante de qué pasa después de hacer una maravillosa clase. Hay que inscribir. Entonces, ustedes están como una barbera, digo yo, para contar todos esos tips y esos extraordinarios secretos que tienen. Adelante. Bueno, sí alcanzan a ver la presentación, ¿verdad, Pati? Sí, sí. Sí, sí. Todo muy bien. Bueno, primero que todo, buenos días a todos. Qué rico que estén conectados aquí dándose esta oportunidad de aprender un poquito. Me complace y me honra hoy compartir esta mentoría con Sam, quien es una líder que admiro muchísimo. Gracias, Pati, por la invitación. Esto es una llamada que me encanta porque básicamente la parte que me toca a mí me apasiona y es cómo hacer esas inscripciones a nivel de esas reuniones presenciales. Que, bueno, ese es mi enfoque, todo lo que se basa en toda la parte presencial, cuáles son los tips que son necesarios, se los voy a compartir. Obviamente, en base a mi experiencia, cada quien tiene su forma de desarrollar el negocio y de hacer esas inscripciones que todos estamos buscando. Pero quiero compartirles un poquito desde mi experiencia cómo me ha funcionado a mí. Y, bueno, feliz de estar aquí. Quiero que hagamos que esta hora, pues, valga muchísimo la pena. Entonces, bueno, reuniones presenciales efectivas y, por supuesto, cómo lograr llegar finalmente a esa inscripción. A mí me gusta hablar acerca de los objetivos de la reunión. Cuando hablamos de los objetivos de la reunión, estos son eventos que son enfocados realmente en que cuando vamos a hacer un evento, es importante saber si el evento está enfocado en el producto, en el negocio o por qué no, quizás en ambos. A ver, en los eventos presenciales, por lo menos en mi caso en particular, logramos tener una proximidad muy, muy directa con el cliente. Y eso, pues, hace que enviemos un mensaje correcto y directo y se cree esa conexión con nuestro prospecto. Pero para esto es importante también tener planificación. Buscar un espacio de trabajo ideal para esta reunión, poder definir qué tipo de reunión es, si es un evento grande, con muchos invitados, o si es simplemente una reunión en un café con unas amigas o con unos amigos. Definir cuánto tiempo va a durar la reunión y, en base a eso, definir también el tiempo que vamos a dedicar para inscribir. Esto es importantísimo, tener los tiempos claros. Por poner un ejemplo, si queremos hacer una reunión que dure una hora, organizar que sean 40, 45 minutos en base a la reunión y dejar ese espacio de 15 minutos para poder escuchar a nuestros invitados cuáles son sus necesidades y enseguida realizar inscripciones. Tratar de agarrarlos en caliente siempre. Importante saber qué participantes, con respecto a nuestros líderes, van a participar. Cada uno de ustedes cuenta con un equipo de trabajo de líderes que es importante que puedan definir con quiénes van a organizar este evento y, en base a eso, pues delegar lo que es la parte de la reunión. Por ejemplo, quién va a dar la bienvenida, quién va a hablar de las experiencias, quién va a hablar de testimonios, la oportunidad de negocio que, por supuesto, hay que hablarla, quién va a encargarse, inclusive, de la parte dinámica, todo lo que es la parte de la técnica, de las experiencias con aceites esenciales. También definir si van a tener patrocinadores. A mí me encanta esta parte porque yo, por ejemplo, tengo en mi círculo cerrado, tengo amigas que hacen postres, que tienen temas de bisutería. Entonces, bueno, yo trato de hablar con ellas y, bueno, hagamos algo. Yo las invito, ustedes ponen sus espacios. Por ejemplo, la que hace postre, yo la invito a que ella haga unos cupcakes, le regale un aceite de naranja, le digo, hazlo con aceite de naranja, le regale un espacio en mi presentación para que puedas tener tus productos ahí, y que las personas también te conozcan. Y, bueno, es como un dar y recibir de ambas partes de manera que puedas evitar esos gastos también con respecto a la parte de ofrecerle productos a esas personas. Pero si no llegaran a tener a alguien que esté patrocinando algún evento, también buscar en base a tus líderes qué presupuesto tienen y, por supuesto, tener que ofrecerle a tus invitados, ¿ok? Eso con respecto a los participantes, pero es importante que definan bien quiénes van a participar con respecto a lo que es la parte de líderes y, en base a eso, empezar a delegar. Número de invitados. A mí esto me parece súper importante porque me gusta darle a esas personas. Yo no sé si ustedes lo hacen así, pero yo a cada invitado que llega a un evento mío me gusta atenderlo, me gusta recibirlo y entregarle un regalito. Por supuesto, yo se los doy y les digo, esperen, no lo vayan a abrir. Siéntense, conozcan la experiencia, conozcan un poquito lo que vamos a hablar hoy y, en algún momento, les daremos la oportunidad de que abran este regalito. Por supuesto, quedan como con expectativas, están muy pendientes de la reunión, están pendientes de qué es lo que vamos a hacer, qué será esta cajita. Entonces, es algo como muy chévere que pasa ahí en la reunión y se crea esa conexión con ese cliente, ¿ok? Entonces, mostrarles también lo valioso y cuánto me honra que hayan decidido escuchar esta gran oportunidad, eso los hace sentir también especiales, que realmente valoras ese tiempo que te está dedicando y por eso es importante que si vas a hacer una reunión, pues, antes de que ese número de personas sea muy definido y, por supuesto, si son 15 personas tratando de tener 17 regalos, siempre llega alguien con algún invitado, pero que nadie se quede con un regalito, ¿ok? Quiero hablarles acerca de cómo compartir tu historia. Por supuesto, tenemos dos tipos de historia, historia de producto y historia de negocio. En el caso de la historia de producto, siempre es importante que enfoquen a la persona y que le digan qué situación de salud estabas pasando antes de conocer tu tierra. Y aquí es donde vamos a hablar acerca de la experiencia, ese testimonio tan valioso que nos llevó hoy a compartir hoy los productos de Oterra. Si tuviste alguna situación particular con alguien de tu familia, con algún conocido. Si quizás viviste alguna experiencia que te llevó hoy a compartir los aceites naturales o las soluciones naturales. Puedes, inclusive, si tienes un equipo de trabajo y tienes alguien con un testimonio muy poderoso, pedirle el favor de que se tome cinco minutos y que hablen en base a esa experiencia que tuvieron al usar los aceites esenciales. Eso conecta muchísimo con las personas. Yo siempre he escuchado en muchas teorías a las cuales he entrado que conocer del producto y hablar del producto habla más de lo que tú conoces y lo que tú sabes que vender. Realmente cuando nosotros hablamos de historias es cuando realmente nosotros estamos vendiendo. Realmente es ahí cuando empieza nuestra conexión. Entonces, bueno, ¿qué habías probado? Si te había funcionado eso que probaste. Cuéntales todo lo que tuviste que invertir en medicamentos, en consultas, en tráfico, en gasolinas, en tiempos de espera, en consultorio, madrugada sin dormir. Hablo de todo eso porque a mí me gusta como ponerlo difícil para finalmente llegar a decirles todo esto lo que pude haber evitado teniendo un kit de aceites esenciales que cubre un 80% de necesidades básicas que yo pudiera haber evitado consumir con respecto a lo que son productos sintéticos. ¿Cómo empezaste, Oterra? ¿Qué resultados tuviste? ¿Qué resultados has experimentado? Yo siempre aquí hablo de la prevención y el ahorro. O sea, guau. Aquí ya empieza una conexión directa con mis invitados y les pongo sobre la mesa todo lo que yo invertía antes en salud. No solo para mí, sino para cada una de las necesidades de mi familia. Y como ahora teniendo un kit, no solamente apoyo todas las necesidades, sino logro prevenir muchísimas situaciones con el uso diario de los productos. Háblale siempre del uso diario de los productos. Yo siempre recalco eso. O sea, no se trata de usar el producto cuando tengas tus necesidades, sino usarlos constantemente y de forma constante precisamente para poder empezar a prevenir. Porque los aceites esenciales nos ayudan a prevenir. Entonces, esto también conecta con ellos. Dicen, bueno, no tengo que esperar a tener una necesidad. Puedo comprar los aceites desde ya para poder empezar a prevenir. Porque por lo general, siempre cuando nosotros ofrecemos los productos, dicen, bueno, pero es que ahorita mismo no tengo una necesidad. Entonces, háblales de prevenir. En ese momento creas una necesidad. ¿Cómo es tu vida ahora que uses soluciones naturales? Mira, yo les hablo mucho de los grandes beneficios que he tenido usando los aceites esenciales. Hablarles de cuánto yo me he ahorrado desde que los estoy usando. De la cantidad de cajas de medicamentos que hoy en día, hace dos, tres días, yo estaba haciendo limpieza en mi hogar y boté una cantidad de cajas de medicamentos que tenían dos años guardadas. ¿Cómo ahora me apoyo con esas necesidades básicas? ¿Cómo las apoyo con productos 100% naturales? Háblales de prevención. Yo uso muchísimo la palabra prevención. Esa constancia que yo he tenido en el uso de los aceites esenciales y cuánto he prevenido. Que la prevención me ocasionó a mí un ahorro importantísimo en mi economía. Empoder es si hablo y con seguridad. Yo cuando hablo de Oterra, no hablo de que yo trabajo en una empresa, una empresa que se llama Oterra. Yo trabajo en mi empresa que se llama Oterra. O sea, yo me empodero. Yo digo que esto es mi empresa. Cámbiales esa objeción. Por lo general, la primera objeción que te dicen es precisamente esa. O sea, ¿para qué yo necesito los productos si ahorita mismo no tengo esa necesidad? O sea, cámbiales esa objeción. No los uses cuando tengas esa necesidad. Úsalos ahorita mismo para prevenir. Empieza a generar ese ahorro que muchas personas creen que no es un ahorro, pero por lo general cuando tú les hablas así desde este punto, empiezan a entender que realmente están ahorrando. O sea, esa objeción que te hacen, elimínala antes de que te la hagan. ¿Cuál es esa objeción? Son muy costosos. Son muy costosos. Háblales de cuándo te vas a ahorrar comprando ese kit en base, por supuesto, a tu experiencia. Esto con respecto a la parte del producto. Pero si tenemos una clase que está enfocada en el negocio, que son personas que están interesadas en la oportunidad, ¿qué hacías antes de trabajar en Oterra? Es importante. O sea, tienes que hablarles de qué fue lo que te llevó a que hoy en día estés compartiendo Oterra. O sea, cuando yo hablo de Oterra, yo siempre hablo de mi historia, trabajé en una empresa, cuéntales siempre, por lo menos en mi caso, cuento cuando hablo un poco de mi historia acerca de ese trabajo con que me dio, sí, mucha libertad financiera, tiempo, me dio mucho tiempo donde la rutina era casi la misma, o sea, diariamente levantarme, trabajar, preparar comida, salir a trabajar, regresar a casa. Pongo siempre lo difícil. Yo siempre hablo de lo difícil para finalmente llegar a algo fácil. Todo un ciclo, lo cual poco a poco se volvió tan rutinario en mi vida que me hizo pensar y yo les digo, realmente estoy viviendo una vida con propósito, ¿es esto realmente lo que yo quiero? Parece mentira, pero estas preguntas hacen una conexión directa con esa persona y las personas empiezan de alguna manera a identificarte. Empiezas a decirles que, bueno, te toca levantarte todos los días porque están las deudas, siguen, por supuesto, tenemos que cubrir estos gastos. A veces pensamos que, lo que yo les digo mucho, nosotros terminamos la universidad y lo primero que pensamos una vez salimos al mundo es, bueno, tenemos que emplearnos, o sea, ya estamos graduados, ¿ahora qué pasa ahora? O sea, listo, emplearnos, o sea, no hay más nada que hacer. Entonces, bueno, realmente, yo les digo, realmente ustedes son más que eso. O sea, a veces, listo, la universidad, yo por ejemplo soy graduada, soy abogada, pero yo soy más que eso, o sea, yo soy más que emplearme, yo puedo dar más y sobre todo nosotros las personas que constantemente estamos buscando nuestro propósito, cómo emprender, y bueno, ahí les cuento que finalmente, por supuesto, llega a mi vida un proyecto maravilloso, es el cual yo quiero compartirles precisamente en esta reunión, les hablo un poquito acerca de Oterra, el propósito, la visión y la misión que tiene Oterra como empresa, hablarles de esas metas y sueños que cumplir, no solamente a nivel personal, sino también de tantas familias a las cuales quieres impactar. Esas son palabras que cuando nosotras las usamos en reuniones presenciales, terminamos creando una conexión directa con esas personas, crea una conexión directa con tus invitados, háblales siempre la parte vulnerable, siendo empleada, una vez, una vez, yo después logro esta conexión con Oterra, esto me empodera, y bueno, eso es lo que básicamente yo quiero compartir con ustedes en esta reunión, o sea, siempre háblales directamente a los ojos, díles lo que quieres, es que tengan en cuenta de que de alguna manera la decisión que puedan tomar hoy pueda llegar a impactar la vida de cada uno de ustedes, ¿ok? ¿Dónde estás ahora, Rango? ¿Eres tu propio jefe? Esto me parece un punto súper importante, porque lo que tú les digas aquí es lo que va a crear esa credibilidad en ti, ¿ok? Háblales desde la honestidad, yo soy muy honesta, muy honesta, a veces paso de honesta, porque yo no, no viendo la oportunidad de negocio como, como esto es algo fácil, yo siempre lo pongo difícil para que las personas pues puedan entender de que esto hay que trabajarlo, ¿ok? Esto es un proyecto, y lo que tú vas a lograr hoy, hay un trabajo y un tiempo detrás, entonces seamos claros con nuestros invitados, hay muchos, muchos niveles, yo les digo siempre que ofrecen la oportunidad de negocio a través de ingresos residuales, cuando nosotros escuchamos la palabra ingresos residuales, para quienes conocen el término, uno dice, wow, esto me va a dar muchos ingresos, voy a ganar muchísimo, y para ello soy claro, soy muy, muy clara con mis invitados, lo que hago es decirles que aunque eso es cierto, porque por supuesto ellos ya ven lo que yo he, las personas por lo general cuando yo las invito son personas que yo conozco, entonces cuando ya están conectadas conmigo y ya saben el proceso en el que yo he estado, entonces les digo eso no sucede así, me gusta siempre agregarle a eso que aunque sí es posible, que no es algo a corto plazo, ok, es algo a mediano y largo plazo donde se puede ganar muchísimo dinero, yo se los digo, viendo, hablándoles acerca de esos dos años y medio, por ejemplo, que estoy en mi caso, siempre les hablo de mi caso, siempre les hablo de mi experiencia, donde hay mucho trabajo, constancia, dedicación, compromiso, no solamente conmigo, sino con un equipo de trabajo, y empiezo a hablarles acerca de cómo, qué es emprender, o sea, cómo inicias cualquier emprendimiento, es importante que inviertas tiempo y dinero, o sea, aquí no es nada más invertir tiempo, a mí me da mucha curiosidad las personas que me escriben y me dicen en algún momento, o que me llaman y me dicen, pero tengo que invertir, o sea, tengo que poner plata, les digo, en todo negocio vas a poner dinero, o sea, es mentira el negocio que a ti te venden, que tú vas a hablar nada más y vas a recibir ingresos, o sea, eso no existe, entonces, es importante que sepan que tienen que invertir tiempo y dinero, yo se los dejo muy claros, tiempo en conocer el negocio, en cómo funciona, en entender el plan de compensación, y por supuesto, dinero en el producto, tienes que familiarizarte con el producto, tener tus propias experiencias, tus propios testimonios, soy tan clara, inclusive con mis invitados, que yo les digo que quizás al principio no van a haber mucho dinero, porque te estás familiarizando con tu entendimiento, pero a medida que vas invirtiendo dinero en familiarizarte con estos productos, por supuesto, inviertes tiempo también para conocer tu emprendimiento, empiezas a ver fruto, lo que es tan importante a eso que has venido realizando, o sea, todo tiene un proceso, entonces es importante que eso lo dejes muy claro en esas reuniones, porque cuando ellos tienen eso real en ti, esa forma tan honesta de hablar, están teniendo esa credibilidad, o sea, dicen, ok, Amuni no me está vendiendo una cosa que es imposible, me está hablando desde la experiencia de ella cómo fue, y que realmente es algo que si ella puede lograr yo también, y es que una vez la persona empieza a tener más libertad de tiempo, cuando te das cuenta que el flujo de dinero comienza a crecer, entonces yo les hablo de todo esto, aquí por supuesto les hago una pregunta que crea una conexión, uff, o sea, con mis invitados, perdón, crea una conexión muy directa con mis invitados, y es preguntarles, yo siempre les pongo la palabra cierta al principio, ¿cierto que vale o no vale la pena invertir tiempo y dinero en algo que tú sabes que a largo plazo te va a dar una libertad financiera? O sea, es una pregunta que los pone a pensar y les doy 30 segunditos para que, 30 segunditos para que se tomen el tiempo de responder, pero miren la diferencia si yo les dijera, ¿vale la pena o no vale la pena invertir tiempo y dinero en algo que sabes que a largo plazo te va a dar libertad financiera? O sea, de entrada estoy diciendo sí o no, o sea, respóndeme sí o no, pero cuando tú le dices cierto que vale la pena, cierto que sí vale la pena, o sea, la persona de entrada te dice, claro que vale la pena y lo piensa también, o sea, mentalmente también lo dice, sí, efectivamente vale la pena, siempre háblales con preguntas cerradas y que sean mejor más positivas, o sea, es cierto que sí vale la pena, las personas enseguida empiezan a asociar esa respuesta con algo positivo, cierto, claro que sí, por supuesto, tú termina diciéndoles, claro que vale toda la pena, ¿ok? Esto es con respecto a dónde estás ahora y el rato, a mí me gusta ser clara y es importante que ustedes también sean claros con ellos, ¿ok? ¿Cuál es tu propósito al trabajar en un negocio como Oterra? ¿Dónde quieres llegar? ¿Qué crees que te impulsa a desarrollar este negocio? Háblales del impacto que genera a comprar una botella de aceites esenciales y cómo impacta tu vida, ¿ok? En este momento es cuando yo hablo de lo que es Healing Hands, o sea, Healing Hands es una fundación que cuando tú hablas de ella, por supuesto, creas una conexión ya no solamente contigo sino con la compañía de la parte, perdón, de la parte social, cómo impacta tu vida a nivel físico, emocional y hasta financiero la compra de un kit de aceites esenciales, pero también háblales de cómo impacta la vida de esos agricultores y sus comunidades, méteteles en el corazón, háblales de lo que es la fundación. Siempre busca no solamente una conexión contigo sino una conexión con la compañía. Me gusta que las personas que vayan a trabajar conmigo conecten con la compañía, que tengan esa conexión con la compañía para que de esa manera se empoderen y la hagan parte de, o sea, que la hagan parte de su vida. O sea, esto no es que voy a vender, no, esto es una cuestión que me va a ayudar a servir porque es una compañía que me está ayudando a brindar bienestar, Siempre trata de tener una conexión no solamente con la persona sino que esa persona tenga una conexión con la compañía. Entonces, ¿cómo te proyectas en un futuro? ¿Cómo una decisión que pueden tomar el día de hoy puede impactar tu vida de forma positiva en cinco años? O sea, yo siempre les hablo de dos años pero digamos que cinco años, hablamos de cinco años, proyectales un tiempo, dirles cómo te verías si hoy tuvieras tres años desarrollando el negocio, teniendo ingresos residuales, háblales del impacto que pueden tener en sus vidas, esa decisión que puedan tomar el día de hoy en una reunión como la que estamos hoy. A mí me gusta empezar mis reuniones pues darles las gracias, decirles que me honra tenerlos en esta reunión y quiero que sepan que cualquier decisión que tomen el día de hoy va a impactar el futuro de ellos de alguna manera porque eso les crea una proyección en su vida. O sea, listo, en el momento que yo te digo esta reunión puede impactar tu vida en la decisión que tú tomas al final de ella, ya de una le estoy creando una expectativa, una proyección. Esto puede llegar a cambiar mi vida la decisión que yo voy a tomar el día de hoy. De una le estás creando una proyección. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de una reunión presencial? Perdón un segundito. Perdóname. Beneficios de una reunión presencial. Asegúrate de que tus asistentes tengan una conexión directa contigo. Siempre trata de tener un contacto visual. Esto es súper importante. No olvides exponer tu testimonio. Miren, esto creará un vínculo muy importante entre los asistentes contigo. Una vez terminas de contar tu testimonio, dales un espacio de unos minutos para que también te cuenten si han tenido alguna experiencia usando los aceites esenciales o los productos de Oterra o si han escuchado a alguien usarlos y por eso están en la reunión contigo. Por lo general, las personas cuando van a una reunión presencial o tuvieron una conexión directa con los aceites esenciales o porque alguien en algún momento les habló de lo bueno que son los productos y quieren darse la oportunidad de conocerlo. Entonces, díganle, bueno, ustedes han usado los productos, hablen de su experiencia y si no tienes personas que han tenido experiencia, díganles que si en algún momento escucharon a alguna persona con una experiencia en los aceites esenciales, ¿qué sintieron? O sea, ¿qué vieron en esa persona? ¿Qué les impactó que hoy en día están aquí sentados en esta reunión escuchando? El contacto directo con el producto permite al asistente tener una experiencia esencial. Recordemos que debemos crear una conexión no solamente contigo sino también con la compañía, sus productos, abrirle una menta, compartir una gota a tus invitados, dirles qué sintieron, miren, hago un ejercicio súper bacano que ojalá lo puedan hacer ustedes, yo les coloco las gotas y les digo no hagan nada todavía, yo les digo qué es lo que van a hacer y cuando ya todos tienen la gota en sus manos les digo, bueno, activen el aceite esencial e inhalenlo pero mirándoselos los unos a los otros, ya no me miren a mí, mírense los unos a los otros y entonces se crea algo súper lindo porque entonces todos empiezan guau, qué espectáculo, qué rico, qué delicioso, mira, tú sentiste esto, yo sentí esto, entonces empiezan ellos mismos a hablarse de la experiencia que tuvieron, eso es algo que conecta mucho, háganlo, hagan ese ejercicio para que vean y me cuentan, les va a ir súper bien, bueno, interactúa, interactúa con los asistentes haciéndolos parte de las diferentes actividades, siempre traten de hacerlo lo más dinámica posible, algo que ellos mismos puedan preparar y puedan llevarse, ya sea una bebida, una crema hidratante con lavanda, quizá preparada, cualquier cosita pero que se lleven algo de esa reunión, eso también conecta mucho, o sea, las personas se llevaron esto, acabo de salir una reunión con Amuni, mira, me llevé esto, súper rico, mira esto, prueba lo que pasa, esto crea conexión también, exhibe los productos de manera visible para asegurar que tus asistentes puedan tener contacto con ellos, miren qué bonito yo exhibí aquí los productos, pongo productos que puedo entregarte regalos, incentivos para las personas que puedan llegar a tomar alguna decisión y inscribirse, entonces es importante que tengan siempre exhibido los productos y por supuesto alguna cosa que ustedes quieran darte regalos también exhiban. Y bueno, recuerda que no tienes que ser experto, ¿ok? Hay que tener algo muy claro aquí, en que nosotros probablemente estamos empezando el negocio y creamos, porque a veces creemos que no sabemos mucho de los aceitos del negocio cuando estamos hablando de nuestras clases, siempre, oigan bien, siempre, vamos a saber más que nuestros invitados, así que atrevanse a hacerlo, con miedo, pero háganlo, no pasa nada, o sea, atrevanse una vez ustedes ya están ahí, empodérense y háganlo y tengan siempre aquí en la mente, yo siempre voy a saber más del que está sentado frente a mí, ¿ok? trata de mantener material visible, esto es importantísimo, guías a Z, productos que necesiten para poder dar de regalo, enfócate en ayudar, no en vender, recuerda siempre escuchar, esa es la clave de cualquier cierre, se empático, usa mucho la palabra te entiendo, yo uso muchísimo la palabra te entiendo cuando las personas me hablan de sus experiencias, les digo, mira, yo sé lo que estás sintiendo o lo que pudiste haber pasado, siempre hablan y vivieron algo muy similar estos días, o sea, yo siempre trato de que tu situación yo la viví exactamente igual a lo que tú estás pasando, o sea, yo siempre, aunque no lo haya pasado, siempre si una persona me habla, no, es que he pasado días de insomnio, mira, yo te entiendo, yo estuve así hace unos días, pasé muy mal, esto fue lo que me ayudó y por eso es que quiero que te des la oportunidad, o sea, siempre entiendo, siempre sean empáticos y pónganse en la posición de la persona, yo te entiendo y quiero que sepas que yo pasé exactamente por lo mismo y por eso es que quiero que es la oportunidad de la vida, ¿ok? Siempre pide permiso, miren, pidan permiso para los seguimientos, te puedo llamar si te dicen que sí, por favor, cúmplanle, cúmplanle a la persona, si la persona te dijo, claro que sí, mira, llámame en dos días y yo te cuento cómo me puedo, por favor, en dos días llámelo, porque si esa persona se dio cuenta de que tú no lo llamaste simplemente es un prospecto que acabas de perder, es una persona que probablemente sí usó los productos porque se te dijo, llámame, quiere decir que sí los voy a usar, pero si tú no lo llamaste porque esa persona no te va a devolver la llamada, ¿ok? Y ojo, no olviden compartir las promociones del mes, colócales tiempo, a mí me gusta decir, mira, son solo por 24 horas o solo por 48 horas o son solo por el día de hoy, colócales un tiempo a tu promoción y es incentivo por inscripción, o sea, si te inscribes el día de hoy eso va a crear una urgencia en el cliente para adquirir el producto del kit porque me voy a llevar un producto gratis, me voy a aprovechar la promoción, voy a aprovechar los beneficios de la membresía, me voy a aprovechar una cantidad de cosas y aprovecho la promoción el día de hoy, ¿ok? Ponle siempre tiempo a esa promoción tuya para que las personas puedan inscribirse, ¿ok? Ofrece un incentivo a los que se inscriban. A mí me gusta organizar cajitas como estas que ven acá donde yo los apuro a tomar esa decisión de inscribirse. Les digo, bueno, traje tres cajitas de estas y por supuesto son para las tres primeras personas que se inscriban. Son cajitas que tienen productos súper ricos, tienen muestricas de Deep Blue, tienen esto, tienen aquello, les hablo de lo que tienen, ¿qué necesidades pueden apoyar con estas muestras? Y las personas crean esa urgencia, o sea, vemos 15 personas y nada más hay tres cajas, aunque yo quiero una, ¿ok? Entonces crean, creen esa urgencia con las personas para que puedan comprar los productos, para que ustedes vean que van a lograr esos cierres efectivos que tantos estamos buscando. Siempre pónganle tiempo a las promociones, a los incentivos, den regalitos, miren, ese 20% del valor de nuestra inscripción que recibimos, traten de agarrar un 10% e inviértanlo en regalitos, o sea, son cositas que de alguna u otra manera finalmente tenemos que nosotros invertir en nuestro negocio. ¿Ok? Esto es un video muy bonito de, ay, perdón, esto es un video muy bonito de personas que estuvieron al lado conmigo haciendo un evento presencial, quiero compartirlo con ustedes. Amuni Bella, no sale el sonido, yo creo que debes habilitarlo, si quieres retira el video y cuando vayas a proyectar le activas el cuadrito de sonido en la parte de abajo. Ok, ok. Entonces, retíralo, eso, le das compartir, cuando le das compartir sale un cuadrito en la parte de abajo al lado izquierdo. Y luego volvemos en presentación de una vez más, tú mereces ser un ganador, si lo entregas todo con amor, no te canses nunca de luchar, de abrazar con fuerza tu ilusión, si le pones alma y corazón, un hermoso sueño es de alcanzar. Un segundo ya sea un nuevo día, comienza y mi alegría no tiene fin. Todo en la vida es posible, todo en la vida se puede, entregarte sin rendirte y lograrás lo que quieres, todo en la vida es posible, contra mareas y vientos alcanzarás lo imposible, tuyo será el universo. Un segundo se que lo intentaste ya lo sé, diste todo hasta perder la fe, pero nada pudo ni poder derribar tus alas al volar, sigue caminando y sin parar, hacia enfrente y sin mirar atrás, que la fe se adueñe de tu ser, será como un nuevo amanecer. Un segundo ya sea un nuevo día, comienza y mi alegría no tiene fin. Y bueno, aquí les dejo esta frase que me encanta, no vean a su cliente como un cliente, mírenlo como una persona a la cual puedes apoyar en las necesidades de su familia, o incluso ayudarla a tener una oportunidad de negocio. Y levántense todos los días y repitanse a sí mismos, ¿a quién queremos impactar el día de hoy? Este es mi mensaje, esta es mi parte y ojalá que les haya aportado muchísimo. Sé que hacer un evento presencial no es fácil, sé que conectar con las personas, sé que hay personas que no se atreven, por favor, háganlo, no tengan miedo, parece mentira, pero la conexión que podemos tener con una persona a nivel presencial es increíble y una vez ustedes lo hacen no van a dejar de hacerlo, no tiene que ser un evento, esto es un evento por supuesto que organizamos con un equipo bastante grande, pero ustedes pueden tener simplemente una reunión en un café con una persona y ahí ya están teniendo una reunión presencial. Muchísimas gracias Pati, Sam, quiero cederte la palabra y bueno, cualquier pregunta que tengan estoy abierta a escuchar. Gracias mi amo, tomando nota acá de todo lo que contaste, me ayudas porfa con la, claro que es con la diapositiva. Bueno, mientras van cambiando los slides, hay dos preguntas que te están haciendo, cuando tú haces la presentación en una casa, tú usas computador o lo haces conversando. No, a mí me gusta, cuando yo lo hago en una casa por lo general, yo no invito a muchas personas y si sé que diez personas me dijeron que quieren asistir, hago dos reuniones, ¿ok? Siempre trato de que sean lo más poquito posible porque cuando es en mi casa quiero que sea dinámico, que se sientan parte de mi familia, invitarlos a un café, les hago una atención súper linda y siempre no pongo una presentación, lo que hago es poner el computador, ahí como lo puse en una presentación que puse ahorita, un computador con la presentación y ahí echando broma y tómense el cafecito y miren esto y miren qué bonito, miren esto, lo pueden usar el aceite esencial aquí como les estaba diciendo, lo pueden tomar, aprovechen que tienen el agüita y coloquen el aceite, o sea, lo hago más dinámico, lo hago más, no clases sino más interactuar directamente con ellos, eso crea una conexión muy bonita, por eso trato de que sean no más de cinco personas, o sea, no acepto que sean seis, si son seis, hago tres y tres, pero siempre máximo cinco personas porque esas cinco personas finalmente conectan conmigo y les puedo jurar y bueno, Pati sabe y las personas que me conocen saben que si las cinco están en una reunión conmigo, las cinco se inscriben, o sea, la conexión es directa, la conexión es directa y cuando ustedes lo hacen de una forma dinámica, o sea, en su casa súper familiar y hacen parte de, hacen que esa persona sea parte de ustedes, miren eso, la conexión es increíble, hay personas que a veces duran dos días y después me dicen, yo no puedo creer que compré un chico, o sea, tú me hiciste gastar tanto, le dije, no, tú no gastaste, tú vas ahorita mismo a usar unos productos que te van a ayudar muchísimo y ahora sí vas a dejar de gastar, les digo yo, entonces, bueno, les cambio el chip, ahora sí vas a dejarte gastar, ahora vas a empezar a prevenir una cantidad de necesidades, así que nada de que gaste, tú vas a empezar a prevenir una cantidad grande y vas a empezar a ahorrar muchísimo, o sea, cámbienle siempre el chip y yo siempre uso mucho la palabra prevenir, 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 tú vas a prevenir muchísimo de que nada. Ok, listo, mi amor y bella, con esto ya aclaramos la siguiente pregunta que nos tenía Juanita, ¿haces eventos en tu casa? Juanita hace eventos en la casa de ella, yo he estado en la casa con más líderes que se unen en Cali para hacer eventos y han sido maravillosos, maravillosos, porque cada una está muy pendiente de sus invitados y han tenido reuniones más o menos con ocho invitados aproximadamente, pero no son invitados de una sola persona, que era lo que decía Muni, es importante que cada líder se comprometa a tener por lo menos tres invitados, más de tres, para hacer el cierre se les dificulta y sí, mi Juanis se hacen eventos en casa, en casa resultan buenísimos, pero no los hagan tan grandes, háganlos más pequeños para que sean más íntimos, más dirigidos, que las personas sientan definitivamente que hay un trato muy preferencial, muy cálido y mucha atención para ellos. Total, y siempre recomiendo un regalito, algo súper chiquito, si no tienen oportunidad de darles una cosa, de darle una muestrita, una muestrita, díganle qué necesidad tiene, te voy a regalar una muestra por haberme comprado el quito, es una cosa que enseguida la persona dice, wow, o sea, sí, sí lo quiero, traten de invertir ese pequeño gesto, de conectar rapidísimo con otras personas. Gracias, mi Pati. Muy bien, ahora vamos a escuchar a nuestra querida Sammy desde Londres, bienvenida, Sammy. Gracias, Pati, bueno, yo trabajo principalmente en digital y más ahora que estoy en otro país diferente a mi mercado, pero gracias a Dios, Notterra, es precisamente un negocio que tú puedes empacar en tu maleta y llevártelo a cualquier lugar, llevártelo en vacaciones, llevártelo, de hecho, yo estoy acá con mi hijo, acá haciendo tareas en este momento y bueno, eso es lo interesante, a mí me gusta mucho trabajar en digital por esto. Yo les voy a contar cómo yo he descubierto la manera más eficiente de lograr inscripciones a través del trabajo con redes sociales o el trabajo pues en digital. Les voy a dejar todos mis tips y cómo podemos llevar las conversaciones. Entonces, aburregálame porfa la siguiente diapositiva. Lo primero y lo más importante es entender de dónde llegan las personas y sé que muchas personas se han enfocado en, porque lo he visto, en crear redes sociales o cuentas, por ejemplo, en Instagram, en Facebook, en TikTok, incluso, para hablar de aceites y es súper chévere porque quieren digitalizar sus negocios. La verdad es que hoy en día el negocio que más vende es el que tiene más reconocimiento y entre más personas podamos llegar, pues piensen que Internet es justamente eso, ¿no? Un lugar, una vitrina en la que hay miles y miles de personas potenciales compradores. Entonces, podemos llegar a muchas más personas y es súper chévere. Sin embargo, pues aquí lo que quiero decirles es que lo importante es enfocarse en construir una comunidad sólida y afín. Es decir, aquí no se trata de tener seguidores, sino de crear una comunidad afín a lo que tú estás haciendo. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo con temas de maternidad y niños, entonces, ese es como el nicho en el que yo me muevo y las personas que me siguen me comprarían productos afines a estos temas. Por eso, los aceites que yo más vendo son, por ejemplo, los kits para niños, los difusores para niños y así. Sin embargo, hay personas que tienen muchos seguidores y no venden. Por eso, es muy importante enfocarse más en la comunidad. O sea, no necesitamos miles y miles de seguidores, sino que los que te sigan realmente te crean. Y aquí creo que lo importante es la autenticidad de esto. Hemos tenido igual un montón de mentorías también ya sobre el manejo de redes sociales. Aquí lo que yo les quiero dejar como consejo es compartir testimonios para que las personas sepan un poco de lo que estás haciendo y como decíamos tanto en presencial como en digital es muy importante que las personas vean que el producto funciona, que es un producto maravilloso, que es parte de tu vida, como tú lo usas, como hace parte de tu día a día con tu familia, con tus hijos, con tu trabajo e incluso tu historia de vida también entra aquí. Miren que Amu también nos lo decía, lo importante de la historia de vida, de lo que hacemos. Y los testimonios de negocio. Cuando yo empecé a trabajar con Doterra yo no tenía la cantidad de seguidores que tengo ahora, de hecho tenía muchísisísimos menos y realmente no vendía nada, absolutamente nada en mi cuenta en ese momento. Y empecé a trabajar en que mi comunidad fuera sólida y eventualmente en poderles vender. ¿Listo? Entonces aquí lo que les invito es a construir comunidad. No a que se enfoquen en vender, vender, vender o en hacer como una cuenta que sea una vitrina de esta es la lavanda, este es el limón, sino en realmente crear una comunidad y contar algo, enseñar algo, aportar algo de valor para que las personas conecten con ustedes y finalmente puedan venderles. Entonces las personas van a llegar por allí. Generalmente también llegan de pautas. Cuando una persona, ustedes publican un estado en WhatsApp, un estado en su Facebook, un estado en su Instagram, una foto, una historia, apagan una pauta y les dicen como hola, yo quiero saber de los aceites. Aquí les sugiero dos cosas. Primero, tener respuestas guardadas, ya listas. O sea, la rueda no hay que como que reinventarlas sino hagan lo que ya está. Aprovechen todas las herramientas. Tanto WhatsApp Business como Instagram como Facebook permiten guardar respuestas. Entonces, tenganlas ya listas. Ah, es que quiero saber de los aceites. ¿Cuánto cuestan los aceites? Casi siempre las preguntas son de ese tipo. Hola, quiero saber cuánto cuestan. Hola, que me contaron que vendes aceites. Hola, quiero saber de los aceites. Pero las personas generalmente no saben lo que son los aceites o no saben que hay un negocio detrás. Yo siempre les sugiero preguntar, cuéntame si te interesa saber del producto o del negocio. Puede que la persona ni siquiera sepa que existe un negocio, pero ahí tú ya le sembraste que, ah, ¿cómo así? ¿Existe un negocio detrás de esto? Entonces, hay que sembrar la duda. Siempre hay que sembrar. ¿De qué quieres saber hoy? Regálame la siguiente ahí, amor, por favor. Entonces, generalmente, las personas así te digan de producto, quiero saber del producto o no, yo quiero saber del negocio, igual no importa porque siempre vamos a ser primero clientes. Es importante que les pregunten si ya saben lo que son los productos, si de repente los han usado antes, porque igual no podemos vender algo que no conocemos. Entonces, siempre hay que preguntar ¿qué relación tienes con esto? ¿Sí? Tú ya los has usado, tú, miren qué, yo podría de una vez decirle a la persona, ah, pues mira, los aceites son esto y valen tanto, pero maté la conversación y eso suele pasar mucho. Entonces, hay que trabajarlo con calma, entonces vamos por pasos, siempre digo, vamos por pasos, cuéntame, tú ya sabes lo que es esto, los has usado, vienes buscando algo en particular, ¿sabes qué es? Porque hay que empezar a entrar en confianza. Regálame la siguiente, por favor. Esto está muy paso a paso porque esos pantallazos que están viendo acá son literalmente mis conversaciones con clientes. Generalmente me dicen como, Sammy, yo no sé qué es esto y ¿saben qué es lo importante de entender esto? El cliente no conoce el producto y si el cliente no conoce el producto, no lo va a comprar porque yo, ¿por qué pagaría 100 mil pesos por un frasquito de este tamaño? Si yo no sé qué es ni qué me va a aportar. Si yo veo una foto en Instagram de 10 frasquitos que vale 500 mil pesos, yo diría, ¿yo por qué voy a pagar 500 mil por eso? ¿Eso qué es? ¿Por qué vale tanto? Esa es la verdad. Si yo no sé qué es ni para qué me sirve, yo no voy a pagar tanto por eso. Entonces, yo utilizo tres recursos poderosos. El primero es un mensaje corto y muy claro. Los aceites son estos, son extractos puros que sirven para. Los dedoterras son especiales por esto y yo generalmente les cuento un poquito de para qué sirven. Tengo una imagen. Entonces, mira, para esto te pueden servir, ¿no? que para el sistema inmune, para la no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y les suelo enviar, depende la persona, depende la conversación, también utilizo un video corto. Pero el punto es que utilizo o un mensaje corto o una imagen, un video, pero le irás a dejarle claro qué es y para qué sirven. Eso es lo que la persona va a tener claro. ¿Qué es el aceite? ¿Por qué do terrasa especial y para qué le pueden servir en su casa? ¿Listo? Déjame la siguiente, por favor. Una vez hayamos logrado dejar claro eso, ustedes pueden hacer su propia imagen para que no las dejen en visto, pero es que yo les digo pero me dejan en visto, para que no las dejen en visto, siempre envíen una pregunta, o sea, siempre dejen la pelota del lado de allá. Entonces, yo siempre les digo, teniendo en cuenta el video o la imagen, a veces cuando envío video le digo, mira, este video te va a tomar solamente tres minutos verlo, o sea, envío un video muy cortito, es un video que se llama Doterra Regalo de la Tierra, si lo encuentran en YouTube, es súper bonito, a mí me gusta, me parece, explica muy bien lo que es el corazón de Doterra. Entonces, yo les pregunto, teniendo en cuenta esto, ¿para qué te gustaría usarlo a ti? Si me cuentas tus necesidades, yo te puedo asesorar para encontrar lo mejor para ti. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa venderle cualquier kit, a mí me interesa solucionar un dolor o un problema para que esa persona eventualmente se fidelice. Entonces, a mí no me interesa decirle, hay 10 kits, me interesa decirle, este es el kit que tú necesitas. Entonces, siempre dejamos la pregunta allá, ¿para qué la usarías tú? ¿Te gustó? Cuéntame, ¿qué necesidades tienes? Siempre dejen una pregunta allá para que la persona responda, pues así, no las dejan en vista. Regálame la siguiente, por favor. Es muy importante atender las necesidades y empatizar con una experiencia propia o un testimonio. Entonces, cuando me dicen, si es que mira, mi necesidad principal es la rinitis o es el dolor de cabeza o es lo que sea, entonces yo les cuento o una experiencia propia o algún testimonio. Cada vez que a mí un cliente me da un testimonio, yo tomo un pantallazo y los tengo guardados. Tengo un álbum en mi celular de testimonios de Doterra. Entonces, yo generalmente empatizo, digo, mira, yo también soy rinítica, te entiendo un montón, Doterra me ha ayudado mucho, mira este otro testimonio. Si me cuentan algo que yo no he vivido personalmente, yo igual les cuento, mira este testimonio de una cliente mía y les comparto uno de los testimonios que tengo guardado. O les digo, mira este testimonio con mis hijos, si tengo de pronto alguna foto o algo, por ejemplo, que pueda aportarles un pequeño video. El testimonio que tenga, tengo un montón. Entonces, siempre tratar de empatizar con la persona como yo entiendo lo que estás pasando, yo comprendo tu dolor. O, por ejemplo, cuando se trata del negocio como que yo entiendo lo que es, por ejemplo, querer tener un empleo diferente, ser libre. Empatizar con lo que la persona está sintiendo para poder crear conexión es muy importante. Al final, el momento de las ventas requiere mucha conexión. Regálame la siguiente, por favor. Generalmente, la conversación va a tomar el curso según las necesidades que me dé el cliente. Entonces, con las necesidades que me dé, pues yo aprovecho o los kits personalizados que podemos hacer en doTERRA con el tema de membresías gratis o si está en otro país, pues elijo como el que más se ajuste y le presento las opciones. Y le digo, mira, teniendo en cuenta lo que me dices, yo también tengo respuestas guardadas para esto, nuevamente para no reinventar la rueda, a menos que sea algo muy específico y yo arme una imagen desde cero, casi que tengo como que ya muy organizado esto. Entonces, yo le envío la imagen con un texto, mira, entonces aquí, por ejemplo, le envié el Aromatoch. Este es el kit Aromatoch y te lo sugiero por este. Entonces, yo le digo, te sugiero este kit a ti porque te va a ayudar con y menciono sus necesidades. Por ejemplo, si me dijo rinitis, pues te va a ayudar más y le menciono otros beneficios de ese kit, pero además te va a ayudar, por ejemplo, con el sistema inmune, con dolores musculares, con cólicos, etcétera. Entonces, le menciono a la persona todas las opciones que va a poder solucionar con ese kit. ¿Por qué? Porque una mente confundida no compra. Entonces, mandarles cinco kits no sirve. Le irás mandarles uno o dos opciones, máximo tres. Y aquí hay algo importante, no pensar con bolsillo ajeno. Yo nunca envío opciones de menos de 100 puntos. A menos que la persona directamente me diga, a mí no me alcanza, pues ahí yo entro a decirle, bueno, ¿qué presupuesto tienes? Yo de entrada siempre ofrezco kits de 100 a 150 puntos. Siempre. No, a veces uno como que se va abaratando sin que le hayan dicho nada. Entonces, a veces uno entra y pasa mucho cuando uno está empezando el negocio. Pasa mucho que uno empieza, no, pero mira, está el intro kits y la persona ni siquiera ha preguntado por opciones más económicas y uno ya está ofreciendo lo más barato. No, mira, este kit es el que te sirve a ti y te sirve por esto, esto y esto y te va a ayudar así y lo puedes usar así. Y entonces, listen los beneficios. ¿Listo? La idea es darle el valor al producto. Regálame la siguiente, vamos por. Entonces, van a empezar a objetar. Claro, es muy común que lleguen objeciones. Importante, elevar el valor, no bajar el precio. Entonces, no ponerse a dar regalos muy costosos o a bajar el precio ni a tener competencia desleal, sino elevar el valor. Mira, ¿esto qué sirve para esto? Explicarle para qué sirve, explicarle lo que va a ganar, cómo el producto te puede ahorrar costos, todas las oportunidades que tiene el producto. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto te gastas cada vez que tu hijo tiene un cuadro viral? Por ejemplo, en mi caso que trabajo con niños, que toca visitar el pediatra, que toca comprar suero para los lavados nasales, que toca comprar acetaminofén para la fiebre, haz las cuentas. ¿Cuánto te cuesta un aceite de menta? Por poner un ejemplo. Entonces, demostrar en qué te puedes ahorrar incluso el costo emocional del producto. O sea, qué estresante es saber que mis hijos tienen cuadros virales seguidos porque es normal en los niños y que yo no tengo herramientas en casa efectivas para manejarlos sin una carga tóxica. ¿Me entienden? Entonces, demostrar cómo yo puedo ahorrarle costos, demostrar mi ventaja competitiva, mi producto. Mira, mi producto no te va a generar dependencia, no va a tener problemas con la carga tóxica porque son naturales, no va a generar estos efectos secundarios indeseados, todo este tipo de cosas. O la ventaja de, mi ventaja como asesor, si tú compras un kit conmigo, a mí por ejemplo me buscan mucho para temas de sueño infantil o de niños con neurodivergencias, si tú compras un kit conmigo vas a recibir una asesoría personalizada en el manejo de tu producto para el sueño de tu hijo. Una asesoría para el manejo de hábitos de sueño o de hábitos alimenticios, bueno, digamos que en el nicho que yo trabajo con los niños. Entonces, mostrar cuál es mi oferta como asesora o porque sí es especial este producto, o sea, no solamente vas a tener el producto, además me vas a tener a mí y yo ya soy un gran plus porque te estoy ofreciendo comunidad, apoyo, oferta educativa, etcétera. Listo. Contar lo que cuesta no tener el producto. Yo puedo elevar el valor diciendo que si tú no compras esto acá y te lo compras por ejemplo en Mercado Libre o en Amazon, tú tienes la lavanda pero tú no sabes cómo usarla, qué tal quemes la piel de tu hijo porque no diluiste, por ejemplo. Entonces, ahí tú mencionas tus beneficios. Puedes compartirle testimonios, puedes obsequiar un pequeño extra o descuento para la siguiente compra o como decía Amo ahí, por ejemplo, tener un pequeño accesorio o algo a la mano, algo muy pequeño. Sí es un poco de reinversión de nuestro inicio rápido pero tampoco es algo muy grande, en realidad son cosas muy pequeñas como vieron, tal cual un folletito, un libro, una mezcla personalizada. Yo suelo regalar mucho mezclas personalizadas como que si me compras el kit te va a regalar una mezcla puntual para algo y así la inversión no es tan alta, por ejemplo. Entonces, elevar el valor más que bajar el precio. ¿Listo? El siguiente, por favor. Yo sé que a la mayoría de personas por ejemplo en Colombia nos sucede el tema de la objeción con el precio porque soy consciente de la capacidad adquisitiva del país. Sin embargo, quiero que sepan que las objeciones se responden con preguntas. Generalmente las objeciones son preguntas no resueltas y es muy importante preguntar porque preguntar nos permite conectar. Entonces, por ejemplo, si el cliente te dice que me han hablado mal del multinivel y tú le dices no, pero es que el multinivel es una industria súper segura, le genera millones al año, hay billones de distribuidores, el cliente lo que está diciendo es como estás invalidando lo que yo estoy diciendo. O sea, me estás diciendo mentiroso. La mejor opción la mejor opción sería decirle directamente empatizar lo siento si hay personas que tienen malas experiencias con el multinivel. Cuéntame qué te han dicho o qué piensas tú del multinivel y empezar a responder con preguntas. No, es que a mí no me gustan las cosas naturales. Entiendo. Podrías contarme un poco de por qué no te gustan o cuál es tu creencia sobre las soluciones naturales para empezar a indagar qué es lo que está generando la resistencia. No, es que eso puede generar no sé, problemas médicos. Entonces ahí ustedes pueden citar la información que necesita la persona sobre la seguridad por ejemplo de los clientes de doTERRA y así. Entonces la idea siempre es gestionar todo esto con preguntas. No, es que es costoso. Usted me hace que es muy caro. ¿Caro según qué? ¿Caro teniendo en cuenta qué? ¿Cuánto te cuesta? Y ahí volvemos a ¿Cuánto te cuesta tener en cuenta tantos hijos enfermos? Lo que estés solucionando por ejemplo una persona con un dolor crónico ¿Cuánto te cuestan los medicamentos para el dolor que compras constantemente más el desgaste físico y emocional? Entonces siempre hay que ir a la pregunta para encontrar esa resistencia o las objeciones siempre hay que ir a la pregunta es muy caro caro teniendo en cuenta qué ¿Cuánto te gastas? Generalmente las personas no es que no tengan dinero es que no lo tienen en prioridades este tipo de cosas digamos realistas entonces el problema no es de dinero porque yo les juro que tengo personas de todo tipo de rangos de estratos socioeconómicos pero el tema está en la prioridad yo conozco personas que ahorran por varios meses para comprarse a sus kits cada tanto y hacer restock porque les cuesta un poco más pero son conscientes del valor del producto entonces aquí la importancia real está en que las personas venzan todas las dudas que tengan en torno al producto esa es la real clave de que una persona compre regálame la siguiente por favor entonces aquí lo que les sugiero es usar su voz su voz para conectar o sea enviar notas de voz entonces contarles y si imagínate que yo desde que probé este producto cuentan su testimonio cuentan cómo lo van a usar o sea que inclusive háblenle por el nombre hola Juan cómo estás te cuento que entiendo mucho lo que estás pasando porque yo también tengo un niño de esta edad o porque yo también sufro de esto o tengo una cliente que está pasando por esto y que escuchen una voz firme segura de lo que está diciendo que transmítala tranquiliando como no pues es que yo sí creo que la lavanda te puede servir no yo estoy segura de que la lavanda te va a ayudar vamos a probar creo que este producto realmente te va a funcionar que se sienta mucho la seguridad en el producto y en lo que están transmitiendo entonces las notas de voz son un mus para esto generalmente para este punto yo ya tengo a la persona súper lista para el cierre entonces regálame la siguiente diapositiva por favor cómo llego al cierre como bueno y cómo paso que generalmente acá se me quedan varias que es como bueno y ya le dije ya le mandé precios y todo pero y ahora qué hago entonces mente confundida no compras siempre siempre pregunten ¿tienes alguna otra duda? ¿tienes alguna otra inquietud? ¿hay algo más que te gustaría preguntar? porque si no hay más preguntas entonces ya podemos proceder al cierre pero si hay preguntas la persona no te va a comprar no si es que viéndolo bien yo no entiendo muy bien ¿será que me toca hacer compras mensuales? no mira y entras a explicar ¿listo? entonces si no hay más dudas procedes al cierre y haces silencio una vez se dice la frase de cierre ya nos envía más información y si estás en venta directa uno a uno no se habla más porque ahí sí el que habla pierde ya te quedas en silencio como ok ya es el momento del cierre cuando tú cierras te quedas mudo y no entras ni a revender ni a decir más información ya entras al cierre entonces les voy a explicar cómo cerrar regálame la siguiente por favor qué puedo decir entonces para el cierre hay varias opciones la primera es por preferencia entonces ya la tienes más dudas no ok prefieres el kit uno o el kit dos recuerden que yo le mostré varias opciones quieres el uno o el dos listo vas a pagar con tarjeta o con o prefieres transferirme por ejemplo entonces la persona ya quedó con una pregunta del lado de allá y ya quedó cerrada ah bueno no pues voy a pagar con esto o te dice no sabes que en este momento no estoy lista pero quedó pendiente listo dime entonces cuándo te puedo contactar y tú eres profesional y tú le estás preguntando cuándo te puedo contactar qué día estaría bien para ti y tú cumples con hacer el reglamento por ese día ok seguimiento un secundario sería listo entonces tú quieres que te llegue a tu casa o quieres recogerlo tú misma estas son preguntas que sirven para hacer por directiva listo entonces el siguiente paso es que me envíes el dinero o que entres hasta el link y envías los pasos de una vez por autorización listo entonces si quieres me transfieres y yo me encargo de todos los detalles solamente me dejas tus datos y yo me hago cargo de todo o por invitación y rebote que es cuando la persona dice no pero sabes que aún no estoy listo entonces tú le dices espera está está seguro que eso es lo que estás buscando ¿por qué? porque ya lo hablaron sí esto es lo que estoy buscando si esto es lo que estás buscando y tú ya viste los testimonios y has visto cuánto te está costando este malestar que tienes ¿por qué no lo compras de una vez? y te quedas callado siempre con preguntas ¿y por qué no lo compras de una vez? porque la idea es precioso generalmente ahí uno como que sí, ¿cierto? uno como que dice pues si es lo que estoy necesitando si es lo que estoy buscando pues como que sí, sí lo compro ¿cierto? entonces si definitivamente la persona me dice no es que sabes que en este momento no me alcanzo no es el gasto que tengo contemplado en este momento se me sale el presupuesto yo entro a la siguiente opción regálame porfa la siguiente diapositiva yo siempre les digo que la mejor opción es inscribirse ¿no? porque está la membresía les doy las opciones de todo esto sin embargo cuando la persona definitivamente me dice es que no me alcanza yo entro a decirle ok ¿qué presupuesto tienes? opción uno entonces si va que el presupuesto alcanza para hacer un kit hacemos un kit si no le ofrezco la opción de comprar el producto suelto le digo pues al menos pruébalos o sea yo igual no dejo ir a nadie con las manos vacías regálame la siguiente diapositiva amo porfa entonces si definitivamente no me quiso comprar lo que yo hago es manejarle venta de producto ahora sí que suelto pero lo manejo casi que como si fuera un muestreo entonces yo le vendo el producto digamos el brief y se lo hago llegar con una guía a Z o una digamos un folletito ¿cierto? entonces yo le ofrezco un kit más sencillo ok opción uno o segundo bueno entonces cuéntame cuál es tu necesidad más importante y elegimos un kit más económico que se enfoque solo en esto si definitivamente me dices no bueno ahorita definitivamente no puedo le digo ok quédate atenta a lo que necesites si quieres dime cuándo te puedo contactar y anoto la fecha y la necesidad de esa persona y los datos para hacerle seguimiento en un futuro si le veo potencial envío una muestra creo que esta persona podría comprarme yo le digo ok qué tal si probamos y le hago llegar una muestra yo no suelo enviar muchas muestras realmente la mayoría de mis inscripciones no son con muestra rara vez las hago pero si veo que tiene potencial lo puedo estar haciendo tengo presente a ese cliente cuando hay promociones mira sé que tienes no sé tal dolor de espalda y mira que está justo en promoción estos productos de Deep Blue entonces aprovecho compartírtelo y listo lo agrego a mi whatsapp y comparto promociones en mis estados o tengo un grupo de whatsapp donde envío promociones constantemente entonces ahí les voy haciendo como que constante seguimiento ¿listo? entonces yo suelo hacer como que esta opción entonces no pero es que no se inscribe definitivamente no me quiero inscribir Samy yo lo que quiero es comprar solamente el aceite de los mocos ok yo se lo envío con la guía AZ que es creo que aquí todas las conocemos un folletito y lo trato como si fueran muestreados y luego cuando lo recibas me llamas para enseñarte a usarlo cuando la persona me escribe generalmente me dice miren esto este fue un mensaje de una cliente y me dice en cuanto a doterra me gustó el folleto que me enviaste con la membresía cuánto cuesta y el kit puede tratar todo lo que viene el folleto ¿por qué? porque el folleto es súper llamativo la persona se queda viendo todas las opciones de que pueden manejar en casa entonces yo ahí le conté como claro mira todas estas necesidades y entramos a hacer la parte de compra esta persona me compró dos veces suelto y a la tercera se me inscribió entonces muchas de las inscripciones que yo saco son de clientes que me han comprado suelto pero le sigo haciendo seguimiento pues constantemente de enviar promociones de venderles suelto de mandarles folleticos información que les puede estar interesando y eventualmente se me vuelven clientes ya directos de doterra entonces pueden igual aprovechar las ventas también para volumen y no dejen ir al cliente con las manos vacías eso es lo importante ¿tenemos otra? ¿qué pasó mi amor? entonces súper importante que para el momento en el que ya estamos listos del cierre ustedes tengan todo listo nuevamente la respuesta es guardada yo tengo los pasos listos mira entonces paso uno paso dos paso tres o sea súper detallados todo muy bien explicado porque la persona diciendo no pues es que si yo me quiero inscribir pero y mientras tú vas y buscas los pasos se te enfría esa persona ah si ahorita en dos horas que llegue a la casa no mi amor esto es de una mira estos son los pasos te vas a inscribir listo hazlo de una vez estos son los pasos tenganlo a la mano rapidito listo respuestas guardadas para todo o si están muy ocupadas y no tienen tiempo mándame el dinero y yo te lo compro o sea no lo dejen ir no lo dejen enfriar si ustedes saben que no es que hoy hoy van Colombia ha estado molestando mándame la plata y yo me encargo no que pese está teniendo problemas tú consígname que yo me encargo yo me encargo yo sufro por ti no te preocupes regálame la siguiente por favor tengan todo listo siempre eso es súper clave como parte de la preparación para el trabajo tengan todo listo entonces mi tarea para ustedes es ah bueno no desatiendan la compra ustedes saben que puede estar pasando algo durante la compra que la persona tenga dudas y esto me ha pasado que la persona por ejemplo dice es que no sabía qué dato poner ahí en coaplicante por ejemplo o no sabía qué hacer en tal paso y cierran la página y ahí se fue la venta y por allá las dos horas dicen como viéndolo bien yo no quería el kit a la persona hay que cogerla en caliente entonces hay pendientes en la compra pendientes de que cualquier duda mira acá estoy va escribiendo me ve contando me paso a paso hasta no la sueltan hasta que termine ya una vez termine pues pasan a la parte de seguimiento que ya lo iremos viendo en las otras clases de avanzar como tarea yo les dejo que creen sus respuestas guardadas de verdad esto ahorra muchísimo tiempo les facilita mucho el trabajo y les dejo de tarea que listen las principales objeciones que reciben pero que frente a ellas planteen las preguntas con las que podrían responderle a la persona para conducirlas finalmente a un cierre dudas preguntas inquietudes a ver yo las leo por acá que haces cuando lo vuelves a contactar en la fecha que te agendó y no te contesta si no me contesta yo vuelvo a insistir en otro horario o le escribo directamente me contaste que te estoy escribiendo porque me contaste que te escribieron en este momento si quieres cuéntame cuando definitivamente te queda bien pero en un tono súper tranquilo e incluso ser directo es súper bueno o sea estoy haciendo esto porque es parte de mi trabajo y tú me dijiste pues que te escribiera cuéntame cuando te queda bien no quiero ser molesta si no quieres que te contacte más dímelo y está bien y ya generalmente si te contestan de hecho yo soy yo yo pienso en mí como cliente también entonces por ejemplo yo soy la clase de cliente que se le olvidan las cosas entonces a mí me tienen que recordar que hay promociones entonces yo siempre les digo como sabes que ahorita no te voy a comprar porque no puedo pero no me dejes de mandar promociones porque sí quiero comprar y en alguna de esas compro entonces siempre me dicen maravilloso me encantaría tenerlo pero mi impedimento es el dinero entonces en ese momento puedes preguntar ¿cuándo crees que puedes tener el dinero? opción uno ¿qué presupuesto tienes ahora mismo? a ver qué le puedes vender en ese momento ¿cuál es tu necesidad más importante? y probamos vamos empezando con un producto yo he tenido clientes que me empiezan comprando como les digo día uno quiero empezar con el de los moquitos luego no quiero el del dolor de cabeza y van comprando día uno y luego dicen ¿sabes qué? quiero el kit entonces puede que no te pase a la primera pero no los sueltes o sea no los dejes ir esa soy yo siempre digo mándame la plata y yo me encargo yo lo prefiero la verdad ¿cuál es la guía que envías? se llama guía a Z las mandamos las mandamos a hacer con una chica aquí en el equipo ella las vende como a dos mil pesos cada una es un folletito y son muy muy chéveres la verdad es un folletito no sé si Amu tiene pronto hay una a la mano pero es un librito cuadrado chiquito que tiene todos los malestares a la Z y pues qué aceites puedes usar con ellos básicamente pero ustedes pueden inventarse su propio folleto e imprimirlo también ¿cómo te sigo en Instagram? aparece como una típica mamá se me olvidan las cosas por eso le insisto a las personas para que se acuerden de mí sí tal cual de hecho a mí se me olvidan la mayoría de compras son por compras que yo hago son por seguimiento me aclaraste muchas dudas el verdecito sí es el libro verdecito puedes dejarnos el dato para la compra claro que sí la chica se llama Marcela déjenme yo les dejo por acá el dato ella también hace doterra y las vende como a no les tengo el dato exacto si es a dos mil o tres mil pesos porque manejan dos tamaños de librito pero son muy muy chers pues aquí se los dejo se llama Marcela ahí se los dejo escrito no sé si los están viendo todos sí en otra charla explicaron no usar tarjeta personal para pagar los pedidos de las clientes por un tema de taxes o sea sí y no yo no lo hago con mi tarjeta personal lo hago con PSE y guardo los soportes de todo y generalmente lo hago pues cuando la persona cuando sé que el sistema no está de pronto como que cooperando tanto si la persona puede y veo que tiene la capacidad lo hace pero por ejemplo a veces yo trabajo con personas que son de la tercera edad y no están tan duchas en el tema digital entonces prefieren enviarme el dinero digamos que nuestra tarea es facilitarle la vida del cliente en la medida de lo posible listo y bueno sí ya el tema de impuestos es algo que obviamente uno tiene que pues manejar sin embargo pues así mismo como nos retienen y recibimos realmente yo no he tenido dificultades con eso con mis declaraciones ¿qué medios de pago utilizan cuando no hay tarjeta? utilizan su tarjeta de débito personal yo le pido a la persona que me envíe el dinero y yo hago el pago por PC o utilizo una tarjeta recargable como la de NX y es lo que creo que hacemos la mayoría de nosotras o sea no dejen que la persona se complique con eso medios de pagos todos todos te los recibo todos listo bueno amores no siendo más gracias por compartirme permitirme este espacio espero que les hayan servido mis trucos y consejos no enviaste el dato de los folletos sí sí lo envié pero no sé si lo ven se llama Marcela Suárez no sé si ahí lo están viendo creo que yo creo que sí yo se lo envié a todos no se ve ay como hago para enviar sí sí lo colocé sí lo coloqué no se ve ahí lo volvieron bueno ahí lo volviste a poner Marcela Suárez sí yo lo coloqué pero no tenemos pero no tenemos el teléfono nenas del contacto sí no te encuentro en Instagram en Instagram una típica mamá así tal cual debe estar escribiendo para los panelistas ay creo que sí y como hago para cambiarlo a que ya no se vea a los panelistas sino a todos quieren ver sus mensajes panelistas asistentes ahí está para todos el el teléfono ahí lo puse parte derecha está para todos a mí solamente me sale la opción de ponerlo a los panelistas pero se la voy a enviar pero yo ya lo coloqué a todos los a todos los participantes ah ok 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 ah listo ya creo que ahí ya Amulio compartió ese es el número de Marcela ella les vende como a dos mil dos mil quinientos creo no recuerdo son súper chéveres son unos folletitos súper bonitos igual ustedes también pueden hacer sus folletitos o comprarlos pues en Estados Unidos generalmente son esos lo que pasa es que aquí salen más económicos porque los mandan a hacer en litografías como en bloques bueno mis queridas líderes muchísimas muchísimas gracias por todos estos tips por estas recomendaciones algo valioso es la seguridad primero la relación que se va construyendo con esos posibles clientes consumidores enrolados como sea esa relación es fundamental porque de ahí en adelante pueden ustedes obtener todos los beneficios para el negocio lo segundo miren los tips de cierre no se trata de y porque no y dar y dar y dar y dar y dar manivela hasta que les compren ya diciendo bueno me la voy a quitarte encima un kit rápidamente no miren los tips tan importantes hagan la pregunta abierta quédense callados siempre no tenemos por qué sacar como como las respuestas debajo de la manga no esta clase como todas las clases quedan grabadas y les voy a contar dónde van a quedar grabadas en nuestro canal de youtube no va a ser en la página oficial de colombia de ecuador sino en el canal de youtube ya steven nos va a ayudar a colocar el lanzamiento porque ya el lanzamiento si está en el canal de youtube ahora vamos a colocar la clase 1 la clase 2 la clase 3 esta es la 4 y van a quedar grabaciones apoyos que nos han mandado los líderes ayer mirta nos compartió dos apoyos de soluciones naturales para colombia para ecuador y el pdf de las memorias vivi nos compartió un folleto de el flujograma del muestreo la presentación también va a quedar ahí entonces toda la información la van a encontrar siempre en nuestro canal oficial de youtube doterra ecuador y sami y amuni muchísimas gracias mis queridas líderes muy buena la capacitación bastante material para que sigan con más conocimiento porque vienen más y más tareas ay yo que hice discúlpenme en un segundito que voy a colocar mi presentación porque tengo dos cositas súper importantes para compartir con ustedes denme un segundito ya aquí nuevamente bueno no se me vayan no se me vayan porque aquí vienen mis comerciales mis comerciales son la invitación que siempre les hacemos a maximizar los incentivos como dicen en ecuador de ley deben estar todos los líderes y sus consumidores sobre todo consumidores en el primer segmento de la llamada y después nos quedamos con todos los líderes porque ya hablamos mucho tema de lo que es el negocio cuando va a ser esta clase recuerden que será el lunes 2 de octubre a las 10 de la mañana siempre tendremos una participante de ecuador y una participante de colombia que nos hablan toda la parte educativa de los productos y aquí están bien sentados porque esto ya es una realidad algo que lanzamos en el kick off y que todo el mundo decía si nutricosmética ya 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 aquí lo tenemos el lanzamiento de nutricosmética por favor separen este espacio miren los ojitos de sami y de amun y felices porque sé que adoran y están esperando ansiosamente este lanzamiento lo vamos a hacer inicialmente para todo el mundo por favor enfóquense en invitar muchas personas del área de la cosmética de salones de belleza ¿por qué? porque para ellos esto va a ser una oportunidad de negocio fantástica y al sub entran todas las personas ¿cuándo lo vamos a hacer? el martes 2 de octubre a las 10 de la mañana Adri Lievano nos va a encantar con todo el tema del cuidado de la piel la rutina MPM y quienes van a hablar del concepto de la nutricosmética y por qué es tan importante la suplementación la limpieza de nuestro organismo etcétera etcétera van a ser dos queridísimas doctoras con las que amo trabajar de Ecuador ustedes la conocen súper bien nuestra querida Jovita Chirinos que la vi aquí haciendo preguntas muy conectada porque la doctora Jovita ella es médico con la metóloga dermatóloga también y hace el negocio de una manera increíble ella está apuntando a su avance de rango a oro y en este momento es líder de rango plata entonces es un ejemplo increíble y va a ser un apoyo fantástico y desde Colombia no está en Colombia pero está en Estados Unidos actualmente ella es la doctora María Camila Lesmes que ya nos ha estado apoyando en muchos temas femeninos todo lo que pasa con con nosotras con nuestro cuerpo con nuestras hormonas y demás ellas dos van a abordar todo lo que es la parte de la ciencia de la nutricosmética y van a validar porque la nutricosmética es un complemento fundamental y no solamente dejémosle el beneficio al uso de las cremas son dos invitaciones súper especiales pero quiero que le pongan mucho compromiso a el lanzamiento que vamos a hacer para nutricosmética esto será el martes tres diez de la mañana y adicional en maximiza los incentivos les voy a contar en qué ciudades vamos a estar de Colombia y de Ecuador vamos a estar en dos ciudades en Colombia haciéndolo presencialmente dándole la opción para que muchas personas puedan viajar y ver esto en vivo y en directo y en Ecuador otras dos ciudades todos estos detalles los van a conocer en maximiza los incentivos así que esperamos que tengan un un cierre de mes increíble y un inicio del último trimestre del año de la mejor manera y la estrategia más grande más importante va a ser nutricosmética que tenemos para la otra semana ya no vamos por hoy ya paramos todas las capacitaciones de avanzando tanto mentores como participantes nos vamos a volver a ver el lunes a las 11 y 30 de la mañana el tema va a ser apoya es un tema fantástico va a estar Laurita con una de sus líderes compartiéndonos qué pasa con una de las preguntas que hizo que hizo la doctora Jovita y la hizo acá en el grupo qué pasa cuando no me compran no se inscriben en este momento qué pasa con ellos cuando yo los llamo no me contestan y también qué pasa una vez hagan parte ya de mi comunidad se inscriban les llegue el kit qué es lo que viene entonces son dos situaciones completamente diferentes y ellas las van a abordar de una manera increíble recuerden que el lunes no es a las 10 de la mañana porque estamos en maximiza la pasamos a las 11 y 30 de la mañana y terminaremos antecitos de las 12 adicional cerramos con broche de oro todo este ciclo maravilloso de capacitación a mentores y a participantes de avanzando con la capacitación encuentra constructores wow aquí esta sala sé que se va a llenar al igual que con el tema de apoya al igual que con todos los otros temas pero esta es una necesidad imperiosa diría yo de la mayoría de los equipos cómo hacemos porque yo empecé mi negocio con dos piernitas se me cayó una yo sigo dándole o aquí tengo un placeholder pero yo no puedo seguir con ese placeholder bueno aquí tenemos a Masai con Alexandra dándonos los mejores tips para que ustedes busquen rápidamente esos constructores y puedan estar equilibrando su negocio que mínimo debe estar con tres patitas si tienen cuatro maravilloso pero mínimo esas tres esto ha sido todo por hoy mis queridos líderes hermosos de Colombia Ecuador y bueno sabemos vi aquí invitada nuestra Albirita hago también desde Estados Unidos apoyando con comentarios con buena vibra por supuesto vi muchos líderes que están fuera de nuestros mercados pero que le apuntan al mercado de Colombia y Ecuador y acá tienen sus estructuras a todos ustedes gracias por creer en nosotros gracias a nuestras hermosas líderes a Moni y Sammy por su conocimiento y ya es hora de poner esto en práctica la velocidad del líder es la velocidad del equipo y como mentores tenemos la responsabilidad de echar a andar rápidamente la rueda de todos los líderes que nos están acompañando un abrazo gigante 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 para todos ustedes y nos vemos el lunes adiós muchísimas gracias Pati un abrazo un abrazo para todas chao Pati un abrazo chao chau 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 Gracias por ver el video.